Entre otras cosas, pasando a la elección ya de candidato del Centro Democrático, pues vimos la renuncia el lunes de Óscar Iván Zuluaga y vimos que sacó un comunicado diciendo que se iba con Federico Gutiérrez, pero luego el partido de alguna forma lo desautorizó porque le dijo mire, se va usted de manera personal, pero el partido no. Usted no representa a todo el partido, la decisión de todo el partido. ¿Qué pasó ahí? Sí, pero nuevamente es un tema de comunicación, Vicky, porque en el comunicado Óscar Iván decía que era título personal. Sin embargo, él representa una colectividad. Yo me supongo que él habló con el presidente Uribe, no pudo haberlo hecho a moto propia. Igual la selección de la candidata a la vicepresidencia, no lo hizo solo. Entonces yo sentí más un Uribe preocupado, con razón, de darle un valor a una colectividad que finalmente ha sido muy importante, enfrentando a Santos, enfrentando la debacle y los desmanes del acuerdo de paz. Llegamos al gobierno, no estuvimos en el gobierno, pero seguimos teniendo vocación de poder porque los partidos existen a pesar de las colecturas adversas. Y eso es lo que hay que entender hoy. Eso le ha pasado al liberal, al conservador, a todos, Vicky. Nos toca volver a respirar, enderezar el camino y seguir luchando por causas en las que creemos. Ahora, para ser honestos, a usted nunca la vimos apoyando Óscar Iván Zuluaga, doctora María Fernanda. ¿A usted nunca le convenció esa opción? No, lo que pasa es que quedó muy fragmentado en general. El método, después que llegaran congresistas a promover cartas desconociendo las reglas de juego, desconociendo lo que habíamos pactado Paloma, Rafael, Alirio y yo, y un poco de firmas, como diciendo es que es Óscar Iván, que eso exaltó a Paloma en realidad con razón. Hemos pactado, pasan por encima. Después, otra vez, cuando vienen las consultas, Vicky, por favor. O sea, yo soy una persona de frente, yo no tengo cartas ocultas. De pronto eso, en política, no es una estrategia asertiva. De pronto uno tiene que tener máscaras. Yo no puedo porque yo no sé decir mentiras porque me olvida. Entonces, viene la consulta. ¿Cómo vamos a dejar a la izquierda y centroizquierda hacer campaña para que salgan los votos de allá y los de acá no porque no teníamos candidatos? Es un error de estrategia. Nosotros somos más. De hecho, si hubiéramos hecho campaña por cualquiera abiertamente, hubiéramos tenido muchos más votos para el equipo por Colonia. Pero bueno, eso también fragmentó. María Fernanda, un candidato que no emocionaba, que no había despegado en las encuestas, que no había logrado una intención de voto importante. En fin, un candidato que... Ustedes estaban sin candidato, para ser honestos. Yo pienso que él sintió mucha presión de las bases que le decían que no fragmentara. Porque si vamos... Si vamos a la mejor hoja de vida y la mejor experiencia, el mejor era Oscar Iván. Nadie tiene la trayectoria ni tiene en la cabeza el universo económico y cómo sacar un país adelante como él lo hizo en su momento. Pero una cosa es vos ser el más inteligente y otro el que más produce emociones la gente. Eso es un de los temas distintos. No lo logró. Lo entendió y tuvo la grandeza de renunciar porque hay que reconocerse. Yo salgo y lo aplaudo porque primero está la unidad. Pero eso no significa que salgamos corriendo a regalar un partido que nos ha costado sangre. Porque es que aquí también ha habido gente que ha puesto la vida, sobre todo en las regiones. Hay que valorarse un poco y hay que sentarse pausadamente. Hay que conversar con los candidatos y hay que lograr puntos comunes.